Hoy os traigo el Afis auranti, también conocido como el pulgón pardo o pulgón negro de los cítricos. Es la única especie conocida de pulgón que produce un sonido audible. Esta plaga afecta principalmente a los cítricos, como el naranjo, el limonero, el pomelo y el mandarino. También al mango, el aguacate y a las plantas ornamentales como la camellia y las margaritas. Al extraer grandes cantidades de savia, provoca el endurecimiento y la deformación de las hojas. Además, los frutos caen tempranamente y se desarrollan con cierta dificultad, lo que aumenta la presencia de hormigas. De hecho, el Afis auranti es fiel aliado de las hormigas. Para combatir este pulgón viene bien el pulín de ortiga, el aceite de neem o la infusión de ajo. ¡Gracias!